Música Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada, humahuajeña para bailar Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada, humahuajeña para bailar Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita 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 Fiesta de la quebrada, humahuajeña para bailar Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita